en una subestación eléctrica de Pinar del Río apagó varias zonas de la provincia. La avería produjo la salida de la unidad 6 de la termoeléctrica Mariel de todo el Sistema Eléctrico Nacional. La avería fue provocada por una falla en un transformador de corriente que se incendió y según los medios oficialistas, los bomberos trabajaban para sofocar el incendio en las primeras horas de la madrugada de este lunes.